La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que ya se recibió el comunicado oficial del Servicio Sanitario Mexicano notificando las condiciones bajo las cuales queda operativa la apertura del mercado de carne, bovina, deshuesada y madurada desde la Argentina hacia ese país de Norteamérica. De esta manera, a partir de la fecha, 22 plantas argentinas se encuentran en condiciones para comenzar a exportar a México concluyendo así las negociaciones iniciadas en 2010.